en donde hay una muy abundante aplicación de este sistema. Para mencionar solamente algunos casos, en este caso de Microsoft del año 2002, el Departamento de Justicia exigió a Microsoft conceder licencias y condiciones razonables y no discriminatorias, sobre el hecho de propiedad intelectual, relativos a diversos protocolos para crear productos interoperables con Microsoft. Otro caso, estos son puramente ejemplos, en el año 2007, en el caso en que patentes integraban ciertos estándares y no habían sido revelados por la empresa, la Comisión Federal de Comercio obligó al fabricante de chips, en este caso Rambos, a licenciar sus distintos chips, memorias, etc., con una realidad como ustedes pueden ver aquí, de 0,25% a 1%, que solamente sería aplicable durante 3 años, de manera que a partir del tercer año no habría pago de regalías en favor del titular de las patentes. Y hay casos anteriores en los Estados Unidos en donde se han concedido licencias obligatorias por razones de defensa de la competencia sin el pago de regalías al titular de la patente. En este país, en Estados Unidos, se han aplicado otro tipo de remedios también para abordar casos de abusos de propiedad intelectual. Un caso muy interesante es el que la Comisión Federal de Comercio, la Federal Trade Commission, llevó adelante contra una empresa farmacéutica, Bristol Myers & Squibb, luego de una prolongada investigación, en donde, bueno, tal vez me voy a permitir leer este slide, porque las conclusiones que llegó la Comisión son muy interesantes y proveen un ejemplo de cómo muchas veces operan estas empresas. Encontró la Comisión Federal que, mediante una década de actos anticompetitivos, esta empresa Bristol eliminó la competencia abusando regulaciones federales para bloquear el ingreso de genéricos. Engañó a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos para obtener indebida protección por patentes. Pagó a un potencial rival productor de genéricos más de 70 millones de dólares para que no introduzca genéricos al mercado. E inició demandas judiciales sin base legal por infracción de patentes para impedir el ingreso de productos genéricos. ¿Cómo engañó a esta empresa a la Oficina de Patentes de Estados Unidos? La base de solicitudes de patentes que no contenían ninguna innovación, no tenían ninguna altura inventiva. Sin embargo, la Oficina de Patentes las concedió. Y luego esta misma empresa demandó activamente a los productores de genéricos, de manera tal que impidió el acceso de medicamentos más baratos, lo que llevó al gobierno de Estados Unidos a aplicar una sanción muy importante. Ignacio de León ya ha mencionado un caso similar en Europa, en el caso de la Comisión Europea contra AstraZeneca, en donde esta empresa fue multada con 60 millones de euros, también por el abuso del sistema de patentes, por afirmaciones engañosas, por obtener un certificado suplementario de protección, y la manipulación con la que esta empresa evitó la introducción de productos genéricos. Quiero decir que la licencia obligatoria es una de las herramientas que las autoridades de defensa de la competencia, de control de poder mercado, pueden aplicar para abordar esta temática, no es la única. Bien, voy a pasar por algunos de las slides que siguen, porque ya Ignacio de León las ha tratado. El tema de la licencia obligatoria es por negativa a tratar o por refusal to deal. Él ya se ha referido al caso Maguil, en donde el Tribunal de Justicia Europea decidió la concesión de una licencia obligatoria, pero querría referir un antecedente de la autoridad italiana de competencia, la que concedió una licencia obligatoria para remediar una situación que consideró de abuso del mercado titular de patente. Se trataba del caso de una posición dominante de una patente de Merck, una empresa farmacéutica, que denegó a una empresa productora de genéricos, DOFAR, el acceso a una licencia para producir un determinado antibiótico, para producir un componente para la producción de un antibiótico. En este caso, la autoridad de competencia italiana concedió la licencia sin que se tratara aquí de un mercado secundario, como bien decía Ignacio de León. Digamos, no aplicó la doctrina de Maguil. La doctrina de Maguil sostuvo que la licencia obligatoria podría concederse si la actitud del titular del derecho impedía el desarrollo de un nuevo mercado, un mercado secundario. En este caso, la autoridad italiana de competencia aplica el concepto de licencia obligatoria para remediar una práctica abusiva, pero en el propio mercado en donde compite y está establecida la empresa titular de la patente. Quiere decir, y esto quiero resaltarlo, que ninguno de nuestros países, ninguna de nuestras autoridades de defensa de la competencia, tienen que atenerse a lo que otras autoridades de defensa de la competencia en el exterior, si en Europa o en Estados Unidos han decidido. Este es un campo en donde no hay disciplinas internacionales, a diferencia de lo que sucede con la propiedad intelectual u otros temas regulados por la Nación Mundial de Comercio, en el área de defensa de la competencia, los países tienen un importante margen de maniobra para definir sus políticas. De manera tal que, si bien McGill puede haber sostenido solo mercados secundarios, si bien Estados Unidos puede tener una política restrictiva respecto al refusal to deal, tomamos nota de esos precedentes, pero lo que es importante es que nuestros países elaboren las políticas de defensa de la competencia que sean adecuadas a sus intereses nacionales, que sean consistentes con sus políticas, por ejemplo, políticas de promover el acceso de medicamentos a precios razonables, promover el acceso a agroquímicos a precios razonables para los agricultores. Tenemos ese margen de maniobra y no hay ninguna razón para cederlo. Otro precedente en donde la doctrina de las facilidades esenciales que puede conducir a la aplicación de una licencia obligatoria por refusal to deal, tuvo lugar, fue un caso en Sudáfrica en el año 2003. Se trató también de una situación en la cual dos empresas, Glaxo, Smith, Klein y Beringer, Ingelheim, aplicaban precios excesivos para antirretrovirales, es decir, medicamentos para el cheveicida. Se presentó una demanda por abuso de posición dominante y la Comisión de Competencia de Sudáfrica consideró que negar a un competidor el acceso a una instalación esencial, consideró que el medicamento era una facilidad a una instalación esencial, constituía una práctica anticompetitiva. De nuevo entonces, la autoridad de defensa de la competencia de Sudáfrica consideró la posibilidad de otorgar una licencia obligatoria a un competidor sin aplicar la doctrina del mercado secundario. Finalmente, esta licencia obligatoria no fue concedida porque las dos empresas, Glaxo, Smith, Klein y Beringer, otorgaron empresas voluntarias, voluntarias, tal vez entre comillas, a una empresa local a efectos de producir el efecto de reducción de precios. Entonces, finalmente, permítanme hacer un comentario sobre el marco regulatorio de este tema en el caso del Ecuador. Hay dos disposiciones que son relevantes. Por una parte, la decisión 486 prevé en el artículo 66 la posibilidad de que se concedan licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia, en particular, pero no solo, cuando constituyen un abuso de la posición dominante. Quiere decir que la condición de licencia obligatoria no está condicionada en la decisión 486 a la determinación de una posición dominante, sino que puede haber otras hipótesis en las que las licencias pueden ser otorgadas. Y es interesante notar que el artículo 66 de esta decisión establece que la licencia obligatoria se puede conceder de oficio o a petición de parte. Y además es importante notar que establece un lenguaje bastante concluyente en el sentido que otorgará licencias obligatorias. Otra norma relevante es la de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, el artículo 155, que como ustedes podrán observar tiene ciertas variantes probablemente desventajosas respecto del texto de la decisión andina, que como sabemos en el derecho de los países de la comunidad andina debe prevalecer. En el caso de la ley ecuatoriana se establece la posible condición de licencias obligatorias, pero solo a petición de parte. La decisión andina establece que puede ser de oficio. Y nos dice que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá otorgar, en cambio la decisión andina nos dice que deberá otorgar, si hay situaciones que se consideran anticompetitivas. En estos casos es interesante la disposición de la ley ecuatoriana, recoge lo que establece el acuerdo SATPIC en el sentido que en cuanto a la remuneración se podrá tener en cuenta que la licencia obligatoria se concede para corregir prácticas anticompetitivas. Entonces, para terminar, la licencia obligatoria no es necesariamente un mecanismo excepcional, es un mecanismo que se ha utilizado bastamente en algunos países, en particular en los Estados Unidos, como un remedio para prácticas anticompetitivas. Es una herramienta que se puede utilizar sobre la base de las disposiciones previstas en la ley de propiedad intelectual, pero aquí adelanto una hipótesis, no solamente este es el caso, por ejemplo en Estados Unidos, las licencias obligatorias se han concedido sin que hubiera una norma específica en la legislación de propiedad intelectual. Yo adelanto la hipótesis de que la licencia obligatoria para remediar prácticas anticompetitivas derivadas de la propiedad intelectual es una facultad que tiene la autoridad de defensa de la competencia, en este caso la superintendencia de control de poderes de mercado, independientemente de las previsiones que en la legislación sobre propiedad intelectual se puedan tener. Es una herramienta que podría ser autónomamente utilizada cuando se constate la existencia de casos de abuso del poder de mercado que puedan ser remediados mediante la concesión de este tipo de licencias. Muchas gracias por su atención. Gracias. Aplausos. Aplausos.